Ya estamos listos, estamos listos para la lectura de la Palabra del Señor con la primera enseñanza con el Doctor Fuerta y los pastores de la ciudad. Nos toca continuar con el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Los números grandes son los capítulos, los números pequeños se llama versículos, porque monopueltos que tenemos tantos nuevos creyentes que nos están viendo, que a veces buscan, ¿dónde? Bueno, capítulo 12 es el número grande, los versículos pequeños y arriba dice Evangelio según San Lucas. Vamos a pedirle al evangelista Levi García que nos ayude con la lectura, comenzando desde el versículo 54 del capítulo 12. Hermano Levi. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo. Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procuren el camino, arreglarte con él. No sea que te arrastres al juez y el juez te entrega el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrá de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo, estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús le dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. O digo, no, antes si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, no, antes si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. Dijo también, esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieres fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, te doy gracias por esta palabra leída. Permita que hoy, en esta hora, cuando nuestro pastor, el doctor Puerta, va a disertarla y todos los que estamos acá, pueda salir palabra tuya, Dios mío, que bendiga al necesitado. Te lo suplico y te lo ruego. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Qué lindo se ve el cielito. Amén. Ay, ay, ay. ¿Quién irá a ganar hoy, Dios mío? ¿Quién irá a ganar hoy? ¿Quién será? Veo que vinieron algunos tempranitos y se ubicaron en los puestos claves. Ahí están amontonaditos listos para la gran competencia de hoy. Señor. Hermanos y amigos, estamos leyendo Evangelio según San Lucas. Estamos terminando el capítulo 12, y en el versículo 54, Jesús decía a la multitud. ¿Qué era lo que Jesucristo le decía a la multitud? Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Cuando ustedes ven las nubes que vienen desde el poniente, o sea, desde el lado del oeste, por donde se mete el sol, cuando ustedes ven que vienen las nubes del oeste, inmediatamente ustedes saben que va a llover y así sucede. Cuando ven esas nubes, ay, va a llover, ¿y cómo lo sabe? Bueno, por las nubes, porque cuando las nubes salen de este lado y vienen hacia acá, ellas vienen cargadas de agua. Jesucristo les decía, no dice Jesucristo les dijo, les dijo es una sola vez. Cuando la Biblia dice, les decía, es porque les repetía eso una y otra y otra vez. Pero, ¿qué era lo que quería enseñarle Jesucristo con eso? ¿Cuál era el tema que él quería explicarle esa profundidad y que lo estaba asociando con ese conocimiento que tienen los viejos? Los viejos, se dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el viejo tiene recursos, el viejo por experiencia sabe cuándo se debe sembrar y cuándo no es tiempo todavía de sembrar. El viejo por la experiencia da consejos. Hay algunos que no dan el ejemplo, pero consejos. Por docenas, como no cuesta nada, a la gente le gusta dar consejos. Aquí está Jesucristo tocando la conciencia de aquella gente viejo, aquella gente de experiencia que podían discernir los tiempos de acuerdo a las nubes que estaban viendo. Ya ellos podían predecir si va a llover o si no va a llover. En el versículo 55 dice, cuando sopla el viento del sur, habrá calor y lo hace. Ustedes saben que cuando vienen las nubes del oeste va a haber lluvia y llueve. Cuando ustedes ven que viene entonces del lado del sur, ustedes dicen, ah no, no va a llover, va a haber mucho calor. ¿Por qué? Por la experiencia ya ustedes saben lo que va a suceder. Luego que les enfatiza eso, les manda el mandarriazo por la cabeza para que despierten. Aquí viene el palo cochinero. Diga conmigo, hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ustedes saben cuándo va a llover y saben cuándo va a haber verano. ¿Y cómo no distinguen ustedes acerca de este tiempo? ¿Qué tiempo estaba viviendo el pueblo de Israel, la humanidad en esos días? Hermano, la presencia del Mesías en medio de ellos. Muchos de ellos siguieron esperando al Mesías. No reconocieron a Jesús, el Salvador del mundo. No lo reconocieron como el Hijo de Dios. Ustedes reconocen las nubes, reconocen los tiempos. Si viene verano, si viene el invierno, si viene la lluvia. ¿Y cómo no reconocen este tiempo? Lo que está sucediendo aquí en este tiempo. ¿Cómo es que no lo reconocen? Hermano, cuando los médicos, que Dios los bendiga. Amén. Nos están dando esos consejos. Cuando ellos dicen, bueno, nosotros tenemos ocho medicamentos, pero la verdad es que no funcionan. Los ocho medicamentos son como para frenar la muerte, pero eso no significa que no se van a morir. Duran diez años, algunos han llegado a veinte años, pero ahí está la enfermedad. Ah, pero nosotros los creyentes tenemos no solamente, amados hermanos, una palabra de esperanza, sino la solución. La solución para el SIDA, para la tuberculosis, para la locura, para la insensatez, para la hipocresía, para el orgullo, para la soberbia, para el temor, para el estrés. Lo que es imposible para los hombres, es posible para nuestro Dios. Qué bueno fuera que los médicos se apoyaran en la fe. Si los médicos se apoyaran en la fe, en la palabra de Dios, así como nuestro hermano, el otro médico, ¿cómo se llama? Lorenzo Basile. Carlos Guevara. Guevara. Carlos Guevara. Carlos Guevara. Sí, señor. Él viene siempre con la Biblia en la mano, porque es un médico creyente. Hermano, nosotros debemos orar por la ciencia, debemos orar por los abogados, por los médicos, por los ingenieros, por los militares. Debemos orar por los economistas, por los historiadores, por los educadores, porque ellos tienen la cabeza llena de libros. Pero les hace falta el libro de los libros. Aleluya. Aleluya. La palabra del Creador, lo que nos ha dado el Señor a nosotros, fue por eso que Jesucristo dijo que lo necio del mundo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, porque estas cosas que Dios escondió de los sabios, se la ha revelado a los pequeñitos. Amén. Que escondiste estas cosas de los sabios, porque así te agradó para que la gloria no sea del hombre, no sea del estudio, no sea de la ciencia, para que toda la gloria se la demos al Creador. Amén. Amén. Que grande es el Señor. El Señor Jesucristo le está hablando al pueblo, les está presentando evidencias. Él dice, ustedes son sabios para las cosas de la naturaleza. Y como no son sabios para discernir este tiempo glorioso que ustedes están viviendo, como es que no se dan cuenta que en medio de ustedes está la gran solución, la solución que va mucho más allá del conocimiento humano. Bueno, la solución que viene de parte de Dios. Amén. Dice hipócrita, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Y como, como no distinguís este tiempo. Que bueno, amados hermanos, que nosotros en la sencillez tenemos la palabra que nos ayuda a discernir el tiempo actual. El tiempo actual es tiempo del fin. Estamos llegando al fin de esta dispensación. Los terremotos, las guerras, las hambres que hay en el mundo y el SIDA son señales del regreso del Mesías. Estemos alerta, mis amados hermanos. Esto que tiene a los médicos vueltos locos, que no encuentran una vacuna eficaz contra el SIDA, se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 11. Allí habla, amados hermanos, acerca de las señales del fin. Y entre ellas están las pestilencias. El SIDA es una pestilencia final, fulminante, para que la gente levanten los ojos hacia el cielo. En vista de que los médicos no pueden erradicar esa maldición, está Jesucristo, que sí nos ha dado la bendición de orar por los enfermos. Echar fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted que tiene SIDA, acérquese al pastor que tenga en su comunidad, en su barrio, en su pueblo. Vaya al pastor, dígale pastor. Aquí traigo una botellita de aceite de oliva para que me haga siete oraciones, pastor. Yo quiero que el Señor me desaparezca el SIDA. Y hoy prometo delante de Dios que nunca más voy a hacer actos homosexuales. Hoy prometo delante del Señor que nunca más me voy a acostar con prostituta. Hoy prometo delante de Dios que no voy a andar engañando a las mujeres. Hoy prometo delante de Dios que solamente me voy a concretar a mi parejo, a mi pareja. Si usted es mujer, usted tiene un marido, séale fiel. Cuando los médicos dicen promiscuidad, significa pegarle cacho a su cónyuge. Significa ir a hacer el sexo con una persona que no es su compañero, que no es su compañera. Eso es promiscuidad. Yo le ruego en el nombre del Señor, si usted es portador del SIDA, no tenga miedo. Ármese de valor. Hoy le estoy declarando por la palabra de Dios que hay esperanza para usted. No en las inyecciones, no en las pastillas, sino la fe en Jesucristo, el poderoso, el Hijo de Dios que vino a Dios que vino a este mundo para avergonzar al diablo, para deshacer las obras del diablo, porque Él es el Todopoderoso. Que no suceda con nosotros en estos días lo que sucedía con aquella gente insensata en el tiempo cuando Jesucristo vino en carne, andaba con ellos, haciendo milagros, limpiando leprosos, dándole la vista a los ciegos, dándole el habla a los mudos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos, y no entendieron el tiempo de la visitación de Dios, que Dios estaba visitando a este planeta dentro de una pelota de carne. Jesucristo es Dios que vino en carne a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 57. Diga conmigo, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué necesitas que venga otro a predicarte y a predicarte y a predicarte? Tú tienes una conciencia dentro de ti que te dice cuando estás haciendo lo bueno y cuando estás haciendo lo malo, oye la voz interior, oye la voz de tu conciencia, no seas maluco contigo mismo, no seas rebelde contra Dios, oye la voz de tu propia conciencia, cuando vas a traicionar a tu marido, cuando vas a traicionar a tu mujer, hay una voz interior que te dice, eso es malo, no lo hagas, no traspases el lindero de la voz de tu conciencia, de esa voz interior que está dentro de todo ser humano. Versículo 58. Diga conmigo, cuando vayas al magistrado con tu adversario, cuando vayas al magistrado con tu adversario, ¿qué debemos hacer nosotros cuando vamos a arreglar un problema delante del alcalde, delante del juez, delante del abogado? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos manda Jesucristo, hermano Levi? ¿Qué nos manda Jesucristo? Procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Cuando vayas a arreglar un problema con tu adversario, con tu vecino, con tu mujer, con tu jefe, con tu obrero, procura ponerte de acuerdo con tu adversario cuando vas con él en el camino. Amén. Una vez me dijo un gran abogado de aquí, el cronista de Guanare, el doctor Gavidia, bendita sea su memoria. Amén. El doctor Gavidia me dio un consejo, me dijo, hermano Puerta, es mejor el peor de los arreglos que el mejor de los pleitos, hermano Puerta, porque en los pleitos lo que ganan son los boxeadores y los abogados. Ay, hermano Puerta, procure siempre, hermano Puerta, si algún día tiene usted algún conflicto, procure arreglarse con su adversario mientras que está con él. Camino hacia el juez, camino hacia el abogado, camino hacia el alcalde, camino hacia el gobernador, camino hacia el ministro, póngase de acuerdo, arregle las cosas amistosamente, hermano Puerta, y usted nunca tendrá nada que lamentarle. Dije, muchas gracias, mi doctor, lo que usted me está diciendo está también escrito en la palabra de Dios. Esto es lo que estamos leyendo, hermano José David, ponernos de acuerdo con la persona, no estar buscando más allá, no complicar las cosas. Los judíos dicen, no hagas problema a donde no hay problema, no hagas problema a donde no hay problema, vamos a resolver el problema entre nosotros dos. ¿Me estás entendiendo? Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Y termino con el versículo 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Te digo que no saldrás de allí si caes en la prisión por insensato, por estar peleando, por estar contendiendo con tu adversario, por no usar la cabeza, por no deponer el orgullo, la soberbia, el que me la hace me la paga. Pues mire, el Señor nos perdonó cuando estaba colgado en el madero con las manos clavadas, coronado con espina, bañado con su propia sangre. Le abrieron el costado, botó agua y sangre y allí en el madero no nos maldijo, allí oró por nosotros los pecadores. Su oración era, diga conmigo, perdona a los padres, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen, perdona a los padres, perdona a los padres, si Jesucristo me perdonó a mí, porque si Jesucristo me perdonó a mí, ¿cómo es que yo no puedo perdonarte a ti? Vamos a mirar a Jesucristo, el amoroso, el compasivo, el misericordioso, el perdonador, y así como Él nos perdonó, perdonémonos nosotros, los unos a los otros, perdona a tu prójimo, ten misericordia, haz la oración de Jesús en la cruz del Calvario, diga conmigo, perdona a los padres, perdona a los padres, porque no sabe, porque no sabe, lo que hace, lo que hace, resuelva el problema amistosamente, siempre le he dicho a mis hijos, hermano Jesús, la arriba, siempre le he dicho a mis hijos, si alguien tiene que perder, anóteme como el perdedor, número uno, yo quiero ser el perdedor, si alguien tiene que perder, yo quiero ser el perdedor, y con esta filosofía, amados hermanos, Dios me ha llevado por la vida, ya estoy cumpliendo los 78 años, me faltan pocos días, y los que faltan, me faltan pocos días, para llegar a los 78 años, y me siento, mis amados hermanos, como un pajarito, porque he aprendido, por la sagrada escritura, a vivir en paz con Dios, y en paz con mi hermano, en paz con mi prójimo, en paz con mi vecino, permita Dios, que usted reciba, esta palabra de hoy, póngase de acuerdo, con su adversario, deje de estar buscando pistola, no, yo voy a comprar un cuchillo, yo voy a hacer un chuzo, en la cárcel, yo voy a hacer un chuzo, gracias a Dios, que en la cárcel, se han cambiado, los chuzos, por la Biblia, se han cambiado, el odio, por el amor, ahora, mis amados hermanos, en lugar de droga, son cánticos espirituales, en lugar de estar, haciendo orgía, amados hermanos, tienen tremenda, pantalla de televisión, y están disfrutando, los matutinos, junto con el cielito, ¡Oh, yeah!